No me dejes, tío. ¿Hay que darle una manzana o qué? ¡Puta! ¡Puta! ¡Chupadla! Muy buenas, chicos y chicas. ¿Qué tal estáis? Aquí vemos al Dark haciendo el... Sin comentario. El payaso, ¿por qué? No me deja montar. El payaso, porque no tiene otro nombre. Se nos hace de noche. Y el tío viene que intentase montar el caballo. Mira, arrasale los corazones, Domi. Arrasale los corazones. ¿Sabes lo que te va yo a ti, no? ¿Cómo me bajo, tío, ahora? Un estacazo a la cabeza te daba. A ver, se me salen los corazones. ¿Le puedo poner la silla? ¡Sí! ¡Le puedo poner la silla! Pues no, la veo. Ahora. ¡Vámonos! ¡Mira, Tomi! ¡Oye, Darkie! Darkie, entonces, toma, ven, corre. ¡Ate! ¡Ate! ¡Ate la cuerda! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, Tomi! ¡No, no entras! ¡Que no entras! ¡No, tío! ¡No, no entras! ¿Qué digo? ¡Que te hagas la cuerda! ¿Vale? Sí. Y lo mates aquí. Así le enseña a DSA cómo se hace la cuerda reforzada. ¡Va, corre! ¡Tomi! ¿Qué? Es que... Hace falta bola de slime, ¿no? Sí, hay ahí, bola de slime. ¿Dónde está? Ahí, ahí. Yo no la veo con ningún lado, la puta bola. En el último. Vale, ¿cuántas bolas de slime hace falta? Creo que eran tres. Vale. Y hilos de araña, ¿tienemos? Hilos de araña. Sí. Aquí hay, aquí están ahí. Seis hilos. ¿Sabes cómo se hacen, no? ¿Se acuerda? La verdad, Arceus, hacer la cuerda. ¡Chan, chan! Le falta... Le falta... Hilo. Aquí, aquí, ahí, vale. La verdad, Arceus hace la cuerda. Y la cuerda reforzada para enseñarles a su amigo DSA. El cual... Ah, Arceus dijo que se puede hacer cuerda reforzada. El cual DSA nunca encontró ese crafteo. ¡Chan, chan! No hace la cuerda. Bueno, DSA, como ya ves, aquí el amigo Darkie te pegó una troleada del 15. Ya que ni él sabe hacer la cuerda. Y lo más malo es que me parece que ni sabe yo hacerla. O sea que... ¡No trate la cuerda, tío! A ver, dame, anda. Que yo no me acuerdo ni como la dice. Sí, pero sé reforzarla, ¿eh? Sé reforzarla, ¿no? Una para que esté hecha. Si mal no recuerdo. Ah, no está mi caballo, tío. ¡Lol! Creo que era así. Acá, ven. ¡Oh! ¡Qué bueno que soy! ¿Del tirón? Del tirón. Ahora te acercas, ¿eh? Le haces... ¡Y caballú! ¡Y caballú! Ahora yo la refuerzo. Y ahora... Aquí. Ahora, ya está atado. Ahí quieto, ¿eh? No te muevas de ahí. ¡Viene, viene tu amigo! ¡Viene tu amigo! ¡Ay! ¡Mierda! Vamos a dormir, anda. Vamos a dormir. Vamos a dormir, anda, que se nos escapa Silvia. Con el lomo ese de mierda. Es Silvia, Silvia, porque es plateado. Ahora no puede. Estáis muestros cerca, me cago. ¡Yo estoy durmiendo, tío! Ya está, ya está, ya está. ¡Qué puto! ¡Ay! Que me levanta sin querer. ¡No, tío! ¡Qué cabrón! Me levanta sin querer. Bueno, vamos a empezar ya la cosa, cómo la tenemos que hacer. Sí. ¡Hola, amigo! Mirad a ver si cierran la puerta. ¡Puta! Bueno, vamos a empezar la granja del line. Sí. Como habíamos prometido. Granja del line, tío. Daki, te tengo que explicar varias cosillas. Luego, al final del vídeo, diréis... Tomy, ¿cómo has sabido que este chun tal y cual? Os pondré cómo saber que chun es más óptimo o menos óptimo. En el cual lo... Bueno, acabo de encontrarlo fácilmente. Leche. No es ninguna chetada ni nada. Si no, salen unos cuadrados blancos y verdes. Darkie ya la ha visto y... Bueno, Darkie. Es así. Sí. Bueno, tú márcame. Mírame, Darkie. Mírame fijamente, ¿eh? Mírame fijamente. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hijo puta! Venga. Menos mal que lo he escuchado, cabrón. Ya me querías hacer un troleo, ¿no? ¡Hijo puta! Vale. Eh... La que tenemos que hacer... A ver, ahora que estoy aquí... Tiene que ser 160... Eh... 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 160... En este bloque... 160... No. 240, coño. 240, Tommy. Exactamente en este. 160, 240, ¿vale? ¿De aquí? Sí. Ahora... Sí. Ahora... 260... 176, 240. 176, 240. Que sería... Que sería... Esta... De aquí para allá... Hasta... 256... ¿Veis? Lo fijaron en el del paréntesis. ¿Vale? Que es el bueno. Y ahora nos iremos para aquí... Hasta el 140... No, 140, no. 160. 256. Que sería... Este. Vale, pues ahora tenemos el chunk delimitado. Este es el chunk de... La granja de los Slides. Sí. ¿Vale? Entonces, Darkin. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Vale? Yo te voy a dar a ti... La... Dame, dame. Joder, es que... No, es que la iba a tirar entera, pero da igual. Ya la has tirado así toda... Tía, ya está. Da igual, tú tienes. Doraemon. Echa ahí, Doraemon del bolsillito. Vale, ok. Tenemos esta delimitación hecha, ¿no? Darkin. Sí, perfectamente hecha. Ahora... Vale. Ahora. Yo voy a empezar... ¿Vale? Voy a limitar este bloque de aquí. Y tú vas a empezar, Darkin... A... A acabar... En este. ¿Vale? Pero tú has dicho tres bloques de separación, ¿no? Estos son dos. No, no. Tú escucha a mí. Tú escucha a mí. ¿Vale? Yo pico en este bloque... Este bloque hacia abajo. Sí. ¿Vale? Y... Y... Espérate que yo vaya más bloques por debajo... Para luego ya darte la salida a ti. Para que no pique más para abajo. Y tú picas en ese. Y luego con las escaleras que te he dado... Hacemos la salida por aquí. ¿Te queda claro? La salida por donde yo voy a excavar yo, ¿no? Sí. Exactamente. Vale. Entonces, me pongo la palita... Y para abajo que voy. Yo sin palas. Yo con carne podría. Total, ya viene la roca. Si encuentras un pasadizo y lo que sea, sigue picando. Sí, sí, sí. Sigue picando. Sigue picando. Sigue picando. 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 No voy a quitar en ningún momento las coordenadas. Si molesta, lo siento. Pero es la mejor manera de que veáis cómo se hace exactamente. Hasta la altura 30 y 7. No. No. Hasta la 8. Ah, no. Hasta la 8. Me he caído. Me he caído, Darky. Vale, sigo. Hacemos lo malo. Hay una zona aquí que tendremos que luego... Yo también me he caído. Vale. No pasa nada. Al menos las escaleras ponlas hasta ahí. Cuando luego subas, ¿vale? Tú continúa picando. Por donde tienes que picar. Y esta. Ya estoy yo. Entonces, vengo hacia aquí. Que vendrá Darky caerá por aquí. ¿Vale? Ya lo vemos por ahí. Carboncito. No me estoy cogiendo de camino. Bien, bien Darky. Vale, Darky hemos llegado. Ahora pone escalera hasta aquel punto, ¿vale? Vale, escúchame, Tony. Dime. Tenemos la altura que te lo marca en los pies, ¿no? Exacto. Vale. 8. Vale. Y ahora estoy picando yo. Hasta. Hasta la de estos. ¿Vale? Tú vas poniéndolo arriba. Cuando llegas al pase de ICS de arriba, te bajas otra vez y te vienes, ¿vale? Vale. Que hemos dicho que era 176, ¿no? Perdón, así no veis mucho, pero... Bueno, voy a poner una antorchita aquí que no vaya a aparecer ningún toto. Os hemos dicho Darky en la 240 hasta la 170 y tanto. 240, 240... 176. 256, 160... Vale, estoy a la 176 ya. Estoy a la 176. Aquí hasta la 256, ¿no? Sí. 251. Vale, me he quedado sin escalera, ¿eh? Pero hasta dónde has llegado. Casi hasta arriba de todo, tío. Pues tenemos un... Pequeño... Bueno, podemos hacer más escalera. Y si no, hacemos una escalera manual. Sí. Uy, estoy escuchando... 55, 56, ¿vale? Uf, aquí es la islava, tío. Pues hay que taparla, tío, como sea. Bueno, ya miraremos. Vale, estamos aquí, ¿no? Aquí. Ahora tenemos que tirar hacia allí. Y tú, vete al otro pasillo que he hecho. Vale. ¿Vale? Y pícate hacia aquí. Hasta los 256. Sí, hasta que nos encontremos, ¿no? Prácticamente. Sí, prácticamente. Pero aquí pica tres bloques de altura, ¿no? Dos, ¿no? Sí, sí, no. Pero lo que estamos haciendo ahora es pasillo. ¿Vale? Para que nos quede claro. Vamos a hacer uno. Y luego los demás son... Mierda, yo soy perfecto. Me he quedado sin pico. Y no me he hecho más. Vamos a ver que cábalo. Ya está muy cerca. Sigue, 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 sigue. Hasta las 156. Vale, para, 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 para. 156. Me quedan dos más. 156. ¿Dos más? Ahí. Yo te veo ya. Para, para. Ahí. Ya está, ya está. Pica para mí. Tranquilo que estoy aquí. Tranquilo que estoy aquí. Hola. Vale. Pues veis lo que hemos hecho, ¿no? Vale. Un chunk entero. Lo que veis aquí. Ahora nos vamos arriba a hacernos otros picos. Pues necesitamos picos. Vale, yo mientras tengo este pico, Tommy, voy a partir a tercera planta, ¿vale? La tercera planta, vale, vale. Son tres, tres de altura, planta, tres de altura. Bueno, ahora lo iré viendo también. Voy a traerme picos para todo aquí, aquí, ahora. Lo siento, pero te he tapado un momento la salida, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. No, tranquilo. Porque si no, no podía salir. Así me traigo más... Trata también de alguna entorchita, Tommy. Más escalera. Sí, entorchas tengo también. Me traigo más escalera y un poquito más de todo, ¿vale? Vale. Vale. Me encanta, me encanta, me encanta todo esto. Me encanta, me encanta. ¿Qué dice el arquito? Bien. No me da mal. A mí tú sabes más, Tommy, que lo que me gusta es construir cosas, tío. No me hay que dar. Lo que más me gusta. Ah, pues aquí no veo una falta construir, ¿eh? Eso es lo bueno. A ver. Bueno, hago pico de hierro para hacerlo más ameno, ¿vale? Un, dos, y tres. Vale. Hay que buscar más hierro y más de todo. Porque en fuera de cámara, que lo acabaremos fuera de cámara. Porque si no, nos podemos hacer aquí ocho... Ocho vídeos. Joder, macho. Yo estoy también torpón, ¿eh? Hoy. Podemos hacer ocho o nueve vídeos construyendo la granja del Lain. Y como que tampoco procede, ¿no? Un poquito. Siempre se explica, ¿vale? Por si lo quiere hacer la gente. Se explica la granja. Se hace o no se hace. O fuera de cámara, lo que sea. Pero después se queda... Se enseña cómo es terminada. En fin. Sí, sí. Luego enseñaremos ya cuando esté terminada. O se hacen dos partes. Parte uno en tu canal y parte dos en mi canal. En dos partes no va a hacerlo porque no. O sea, son muchas horas. No son cuatro horas, no. Son bastantes más. Bueno, pues... Se hace como... Bueno, que siendo dos... Puede ser que sea más rápido, ¿no? Ey, lo que voy a hacer, Darky... Ay... Es... Poner las calabazas ya... No sé dónde las he dejado. ¿Por? Plantar las calabazas, tío. Claro, tío. Para que nos salgan calabazas y podernos... Poder de esto, tío. A ver, aquí mismo. Venga, aquí mismo, va. No, me cago en la puta. ¿Por qué? Vamos allá. Voy a plantar esto, tío, así... Porque las calabazas lo que vamos a utilizar, en verdad... Para... ¿Para? Para... Coño, ahora te lo diré. Para alumbrar. Calabaza. ¿Sabes? Calabaza... Es que calabaza... Más bloque sólido. Bueno, da igual. Ya veremos. De momento... Calabaza lo que vamos a poner para de esto. ¿Vale? Ajá. Bueno, voy para allí ya. Al menos tengo para... Calabazas para... Ahora. Sí, vente para acá porque yo... Tengo ya los picos... Medio adiendo. No, tranquilo, tranquilo. Me llevo esta. Seis, yo creo que seis. Seis son... Porque esto es mucho. Una por cada lado. Una por cada lado. Cuatro. Y uno en el medio, sí. Vale. ¿Qué dices aquí? Que es mucho. Hombre, porque es mucho... Aquí pica aquí un montón. Ah, es por eso digo que no... Yo, mira, yo lo hice en mi survival. Mío personal. La hice. Y creo que estuve tres días jugando bastante, ¿eh? Y no la hice entera. Hice cuatro o cinco pisitos. Vale, ya me he quedado sin pico. Vale, bajo ya. De alguna manera yo me traigo una mesa de crafteo aquí, ¿eh? Si te traes hierro y palo. Sí, sí, sí. No, pero igualmente. Tengo, tengo, tengo ya. Le puedo hacer un pico de piedra, vamos. Si quieres. Si quieres me los hago de piedra, ¿eh? También. Vale, lo pongo aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Tranquilo. Tengo aquí un pico de piedra hecho ya. Que me he hecho no meter la mesa de crafteo y aquí mismo me hago los picos. Estoy yo ya vaciando la segunda planta, Tommy. Vale. Ya te veo, pero no me, no abras abajo. ¿Eh? Que no abras. ¿Cómo que no abras? No. No sé qué, ¿qué dice? Que no abras. Que no hagas, o sea, ya sé que te dije que íbamos a hacerlo entero. Hacia abajo. De momento ya no lo abre nada, igual, igual. Igual, que me he quedado ahí. ¿Qué dice? Que me ha dejado aquí encerrado. Ya, espérate. Pero cabrón, que no veo un pijo. Dame antorcha. Espérate, 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 espérate. Que voy. No pasa nada, tengo aquí carbón. Venga, ya me las hago. Ya está, ya está, ya está. Joder. Puta, que parió. ¿Quién me entró? ¿Arki? Dime. Te has dejado un espacio más, ¿eh? ¿Qué? Que te has dejado un espacio. Mal. Ah, no. Coño, ¿y por qué te sabes lo que está aquí mal puesto? No, porque eso es para subirme y lo he puesto yo. Ah. No, no, escone. Está bien, está bien el... Vale, tres. Está bien, porque si te pones aquí, estamos justamente en la tacita fuera. Escucha, pero ahora lo que tendríamos que hacer es bajar. Toma. Toma lo primero. ¿Qué? Y vamos abajo a acabar de abajo. ¿Vale? Vamos a acabar de abajo, lo dejamos listo. Y así se lo podemos enseñar a todos, ¿vale? O sea, ponte a picas como un condenado a todo esto. Va a ser más complicado. El episodio no va a ser tan divertido, pero creo que merece la pena por el tema de la recompensa, ¿no? ¿Tú me has dado picos de hierro? Sí, te he dado dos picos de hierro. Vale. Bueno, te digo para que también explique, bueno, que se explique cómo se hacen las plantas. Sí, no, pero claro, una planta son todas ya. Sí, sí, son todas iguales. Son todas iguales. Son todas iguales, entonces, primero quiero que vean lo que estamos haciendo y una vez que lo vean cómo lo estamos haciendo... Ya son todas las plantas iguales, claro. Ya son todas las plantas iguales. Entonces se le podrá explicar más fácil si ven una hecha que si no ven ninguna. Acabada. Lo malo es eso, el picar, picar y picar. ¿Qué vais a decir? No tengo piedra, ¿no? Tranquilos que os va a sobrar piedra a punta a bala. Porque si hacéis más o menos un survival como el que vamos a hacer nosotros, piedra os va a sobrar en cantidad de... Es lo único que os va a sobrar, piedra. Nunca os va a sobrar hierro, nunca os va a sobrar oro, nunca os va a sobrar diamante, ni carbón, ni restos, ni lapiz lazuli, tío. En este survival no sobra nunca nada. De nada. Se aprovecha hasta el... Como del cochino, hasta los andares. Hasta los andares. Como la tripa al chorizo, ¿no? No, como el cerdo, como el cochino. La tripa al chorizo también se utiliza... Que del cerdo dice que se aprovecha hasta los andares, o sea, que se aprovecha todo. Es igual que la tripa al chorizo, también se aprovecha todo. Como de la tripa al chorizo. De la tripa al chorizo, claro que se usa, se usa para chorizo y después cuando se la quita para comerte chorizo, te la pones como condón y para adelante. Claro, y la cuerdecilla para darte los huevos. No, la cuerdecilla es para cuando haces tu líquido menstrual, te hace un queso y lo amarra con el queso. Te hace un queso. No, no, que te parió. Bueno, pues eso. Estoy escuchando lava por aquí. Importante que... Bueno, ya lo veréis al final cuando haga la explicación viernes. Venga. El Skype avisa. Hola, Gabo. Hola, Gabo. Un aviso. Hola, Gabo. Un aviso. Un aviso, Gabo. Ya lo veréis. Como es un cuadrado verde. Tiene que ser sobre todo uno de esos cuadros verdes que sea lo más llanero solitario posible. O en tramazo los tebejos. Mejor, exacto. Más proporción tendremos de que aparezca los slimes. Ya que los slimes son el único mob hostil que aparece con cualquier nivel de luz. Eso, Darky, no sé si tú... Joder con Gabo, macho. Sí, lo sabía. Hostia. Ponte como no conectado para que no te saquen los mensajes, Tommy. Es que estoy con no conectado, creo. No estás ni invisible. Ah. Bueno, ahora vengo. Bueno, continuamos. ¿Qué iba diciendo Darky? Que sí, sí, que lo sé. Que es el único mob que aparece con cualquier nivel de luz. Cualquier nivel de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que esté apagada la... O sea, no haya ninguna luz aquí en esta de esto. O esté la máxima luz posible en una habitación en Minecraft. El slime va a aparecer, ¿vale? ¿Entre qué línea va a aparecer el slime? Sí, todas las que estén por debajo de 38. De la línea... De la I, 38. O sea que tenemos que bajar más abajo de la 38 para que aparezca. Por eso empezamos de abajo para arriba. Podéis también empezar de arriba para abajo. Empezamos desde la 8 hasta la... Como límite, 38. 8. ¿Por qué la 8? Porque normalmente si baja... Si deja el espacio, ¿vale? Que tenemos que dejar de 1 para que sea el suelo y el techo de las siguientes... Respectivamente, ¿no? Porque este va a ser el techo, pero la del piso que estemos encima será... Será el suelo, ¿no? Tiene que ser 1, ya son 4. Y normalmente la Bedrock ya se encuentra en nivel 5, nivel 6. O sea que si queremos hacer 1 para abajo, siempre nos vamos a encontrar con un poco de Bedrock... La cual no nos va a dejar hacer la altura buena. Y tú dirás, ¿por qué son 3, Tommy, si el slime solo mide 2? ¿2 bloques de altura? No sé si el flequillo del slime sí que coño será. Pero el slime grande mide 3 bloques por 3. Yo tampoco lo entiendo. ¿Tú lo entiendes, Argi? La verdad es que no es visible lo que es. El flequillo del slime no se ve, pero tiene flequillo. Con lo cual tienes que hacerla de 3 por 3. Y lo que tiene que ser un chung, porque en un chung es lo que se carga en general. ¿Vale? Tarda en aparecer. Esto no es... Mira, me lo hago y ya aparece al instante. No. O sea, tened paciencia porque aparecerán. ¿Vale? Y yo he hecho pruebas. O sea, yo he visto otras anteriores survival. Y si aparecen, tarda mucho en aparecer, pero tal vez... Bueno, pues aquí tenemos la primera planta construida. Exacto. Iluminarla bien. ¿Por qué hay que iluminarla bien? Por lo dicho. Este es un mob que aparece con toda la clase de... De... Ponlo arriba, Argi. ¿Qué? En el de encima. ¿Qué dices? No lo entiendo. Que la pongas en el... Ah, la antorcha. No, nada más abajo. Como sale cualquier nivel de luz, por lo mejor es poner luz... Y ya está. No hay otra cosa. Claro, tío. ¿Para qué? Así eliminamos que aparezcan otros mobs diferentes. Vale, Tommy. Y ahora, escúchame. Este sería el zoom... Oye, pero ¿por qué se oscurece aquella esquina, tío? Sí, tío, es verdad. No lo entiendo de esto. Es verdad, tío. Pues tiene que ser del Minecraft nuevo. No lo sé. Es verdad. Que, Tommy, escúchame. Dime. Esto sería el zoom completo. Pero ahora, supuestamente, como yo lo he estado viendo, esta pared no existiría. Sería libre. Esto se quitaría estas paredes. No. Estas paredes. Y serían... O sea, es como si... Mira, por ejemplo, lo voy a partir, si quieres después lo ponen. Sí. Imagínate, ¿no? Este es el zoom completo. A raíz de aquí. Ahora. No, el zoom que es esto entero. La superficie que tenemos. Sí, donde estamos. Pero ahora, lo que yo he estado viendo, se rompe. Aquí, ¿no? Tres bloques. Sí. ¿Vale? Todo alrededor. Por ejemplo, marcando. Marcando, digamos. Sí, una línea entera. Una línea entera. Exactamente. Para que caigan los slime. Eso es para hacerlo más automático. Sí, también. Esto, ¿sabes de yo no? Se puede hacer. Y se queda en la planta, digamos, como flotando. Sí. Las demás plantas. O sea, esta no porque está en la del suelo, pero en la demás quedarían como flotando. Y los slime se tiran para abajo de las plantas. En fin, lo que yo estaba yo viendo. O sea, que hay pica todavía más. Sí, sí. Esta es la simple y luego está la automática. Pero, ¿qué pasa? En la automática necesitamos también mucho más material. Que posiblemente más adelante sí lo hagamos, pero ahora mismo no es efectiva 100%, ¿sabes? Eso ya es para hacer más bestias. Sí, también te digo que sí, pero que ahora mismo no es necesario 100%. Vale. Sería liar más a los suscriptores que señalen bien. Quiero que se queden bien con este concepto de 16x16. Este concepto, Tommy, es para nosotros bajar y matar. Para matarnos nosotros mismos. Conseguí bolas de slime, exacto. Sí. No, no, no sirve ni para experiencia. Bueno, experiencia también se consigue así. Vale. Esperamos que se pueda hacer de las dos formas. Lo que pasa es que la otra forma es un poco más trabajosa. No, es mucho más elaborada. Vale, hemos hecho la bajada por aquí. Con lo cual... Tengo que ir hasta la 256. Tengo que ir aquí ahora. Sí, pero lo que podemos hacer ahora es bajar Darky por cada esquina, como hemos hecho antes. Es que es lo que te digo. ¿Vas a liberar cada esquina o solamente vas a liberar una esquina para la escalera? Una esquina solo para la escalera. O sea, esta escalera que va de arriba abajo es la única. Uh, lava. ¿Dónde? Pues... Vale, quita. Espérate. Espérate, no. Me he colado, me he colado de largo, creo. Igualmente, igualmente, igualmente. Vale, es aquí. 256, ¿vale? Aquí. Igualmente, esto es otra cosa que me da bien para poder explicarlo. ¿El qué? Muy bien. Ahora tenemos esta zona aquí, ¿vale, Darky? ¿Veis que tenemos esta zona libre? Que hay hueco. La cual pueden aparecer de más mobs y todo eso, ¿entiendes? Aquí pueden aparecer también en mobs, en limes y de todo, ¿entiendes? Entonces, lo mejor ahora es... Es mirar a ver como tenemos un montón de... A ver, de piedra, ¿vale? Lo primero, que estamos en unas profundidades en las cuales puede haber diamantes. Esa es la principal, ¿vale? Luego, iluminar. Fijarte que no haya diamante, iluminar. E ir rellenando así. A libre... Albedridos. Albedrido. El albedrido. No sé si eso estaréis viendo bien. Albedrido. Vale, lo vais rellenando así con la piedra que vais cogiendo. Sin ningún problema. ¿Para qué? Para eliminar la posible apreciación. Apreciación. Cobarde. Aparición de otros mobs que se puedan spawnear aquí y eliminar el porcentaje de que aparezcan en line, ¿vale? Contra menos posibilidad tengamos de que aparezcan otros mobs, más fácil será la aparición de los en line. Aparecío. Aparición, perdón. Que ya me estoy liando. Para que aparezcan los en line donde nosotros queremos, ¿vale? ¿Has pillado aquí tú el concepto? Sí, claro. Perfectamente, Domi. Entonces voy a mirar por aquí a ver si... Quítate del medio. Y ya de paso sí tenemos suerte. ¡Ey, hola! ¿Qué tal? Con una pala me viene el colega. Vale, es una... Es una... Una bruta sin salida. Guay. Si dejo todo esto aquí... Que... Venga, córtate. No sé si lo sabéis, pero... Si le ponéis una antorchita a una salida de agua... Se corta. Venga, esto aquí... Darky, tú vas picando, ¿no? Sí. Bueno, esto como ya está muy lejos... Por así decir, lo mejor que podemos hacer es... Impedir el paso. No quitar el... El... La zona de spawn, porque sería una tontería llevarlo hasta allí. Pero sí delimitar la zona esta... Para que no puedan pasar ni... Ni nada. Entonces hacemos una cosa así. Lo tiene que hacer estilo... Y listo. Aquí ya no van a pasar. Estilo trincheras así, entiendo. Aquí ni van a pasar ni van a aparecer. Que no pasen, pero que podamos mirar, que podamos ver. Sí, sí, no, no, sí. Pero igualmente es mejor, Darky... Que no puedan aparecer ninguno. Ni en line, ¿sabes? Para concentrar aún más... Y... Fiesta de primos, Darky. Eh, escúchame, escúchame. No. Ah, pero primos de Creeper. Vale. Sí. Creía que eran de Enderman. A tomar por culo. ¿Estás matado? No, no. Ves, por ejemplo, ponemos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Y aquí ya no van a aparecer ninguno. Eh. ¿Tienes más piedras, Darky, para...? Ah, no, tengo yo, tengo yo. Uy, si tengo yo un montón, tío. ¿No quieres piedra? Sí, digo, tienes piedra, pero si tengo yo un montonazo, tío. Lo que no tengo en la puta pala, tío, y me está haciendo falta ahora, porque estoy encontrando un viaje de arena, tío. Ves, así, así. Eh, esto, bueno, si cualquier duda que se quede, yo no, no, no tengo ningún inconveniente en explicarlo. Incluso hacé otro más tranquilamente, es lo que sea, para que lo entendáis mejor, o lo que queráis. No, hombre, si se entiende bien, tío. Siempre que sean razonables, o sea, ¿no? Tommy, ¿cómo has hecho esto? Y le haigas repetido 25 veces, ¿sabes? Y diga, nene, al menos mírate el vídeo, ¿no? Yo qué sé. Hay algunos que preguntan muchas veces, ¡Ey, yo también esto cómo es, no sé qué es cuánto! Por ejemplo, del Cube World. Y decirle, nene, si te hubieras visto al menos el vídeo 10 minutos... No 10 minutos, 40 segundos. Te hubieras enterado de lo que era. ¿Entiendes? ¿Darky, lo que yo me refiero? Sí. Es que, vamos a ver. Hay un dicho que dice, más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ya está, es que eso está dicho, tío. Venlo el vídeo y verá cómo lo vas a entender del tirón. Y no vas a preguntar... Ya no vas a preguntar más. Porque vas a saber hacerlo, ahora. Yo te lo explico. Puedes entenderlo o no puedes entenderlo. Pero te lo explico, a mi manera. Ahora, si tú ves el vídeo, ya tú ves la idea, ve cómo es y ya tú te realizas a ti mismo, ¿sabes? Para hacerlo. Sí, sí. Es que, te digo, una imagen vale más que mil palabras, tío. Yo por eso digo que no me importa explicarlo, pero que sean cosas que tengan lógica, ¿no? Oye, Tommy, pues no he entendido el por qué estás haciendo ahora mismo lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué estás poniendo esto de estos? Pues te voy a decir, nene, mírate el vídeo porque lo he dicho, ¿sabes? Pero sí me dice a lo mejor. Y Tommy, ¿por qué...? O sea... A ver que yo también me explique bien, ¿no? ¿Por qué te pone a rellenarlo todo de golpe, todo eso, ilumina y todo esto, no? Yo qué sé. Oye, pues mira, es para evitar que respawneen los demás, ¿sabes? No sé, me estoy liando yo solo, Darky. Sí, yo creo que sí estás liando, sí. Así que nada. Yo creo que estás liando un poco, pero bueno. Miraros el vídeo... Y ya está. Simplemente lo que hay que evitar es que el respawn se concentre en el shun este que estamos haciendo nosotros. Haced que se concentre exactamente, Darky. Ya está, es lo más simple. ¿Cómo se hace que se concentre? Evitando que la zona alrededor, iluminándola, que no respawneen los alrededores y ya está. ¿Y cómo se evita? Iluminándola por todos lados, con la antorcha. Evita que respawneen. Si por aquí pueden respawnear tranquilamente, ¿sabes? No va a quedar 100%, pero casi... 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 A lo mejor 80% o 70%. Hemos llegado aquí y aquí sí que vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y ahora aquí ya sí que lo rellenamos todo entero. Porque al ser un sitio tan cercano... A lo que es el mismo respawn... Sí que va a... Darky, voy a necesitar más piedra para cerrar esto. ¿Piedra? ¿Quieres? Igual no va a pasar en la zona de arriba donde hemos aparecido un hueco. ¿Sabes lo que te digo? Sí, en la zona de arriba que pasa. Pues ahí también lo vamos a tener que hacer así. Vale. Bueno, el minuto... Llevamos 30 minutos, Darky. ¿Ya, tío? Ya te llevamos 30 minutos. 30 minutos. Uy, se me ha pasado volando. Sí, explicándolo. Cuando aprende las cosas, ha pasado muy rápido. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer fuera de cámara... ¿Habéis visto? Sí, sí. Bueno, hazlo tú porque tú eres el que está grabando. 156. Simplemente lo que hemos hecho en la primera planta... ¡Oy va! ¡Cabrón! Claro, porque estoy marcando los picos, tío. Para no equivocarme. Lo que hemos hecho en la primera planta, que es vaciarla entera, lo mismo en la planta superior. O sea, serían... Por explicarnos, ¿no? Ya tú me lo has dicho, ¿no? Pero yo lo repito. Serían... Yo aquí lo estamos haciendo de nuevo. Desde... O sea, desde la planta número 8, tenemos que vaciar 3 bloques de altura y después... El cuarto bloque sería una planta. Y a partir de ese bloque, otros 3 de altura se vacían y otra planta. Y así hasta la altura 38. Y otra planta. Y todo esto está aquí arriba. Hasta la altura 38. ¿Qué? ¿Nos encontramos un hueco como este? Por taparlo. Lo rellenamos, lo tapamos a piñón. Exactamente. Entonces, vamos a hacerlo fuera de cámara y en el siguiente capítulo que será en mi canal... Pues ya prácticamente estará hecha. O volvemos a explicar cómo hacerla. O no. O no. O seguiremos, a lo mejor, retocando los últimos retoques de esto, de la trampa de la granja del Nain. Y ya volvemos a explicar otra vez de nuevo todo el sistema para que lo volváis a practicar vosotros en vuestra casa. Sí, porque fácil no es. La verdad, yo ya lo he tenido que hacer. Lo he hecho varias veces. Y la primera vez me salió más o menos y la segunda ya mejor y todo así. Sí. Es cuestión de practicar. Es cuestión de practicar. Así que nada, lo dicho. 3 bloques de altura, un chuque entero. El chun son 16x16. Os dejo con la explicación de cómo encontrar exactamente el mejor chun. Y nos vemos en el siguiente. Aquí, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, aquí estamos ya en la página web donde podréis encontrar exactamente los chun donde van a salir mayor slimes. ¿Vale? Tenéis que venir. Bueno, os dejaré este link en la descripción. chunbasa.com.app. Y está aquí, ¿no? Entonces, bajamos aquí y tenemos todo esto. ¿Vale? Aquí tenemos la sheet. Aquí pegaremos nuestra sheet. ¿Vale? Que es esta. Esta es la de la serie. ¿Vale? Perdón. Y daremos a... Bueno, tenemos más opciones. O nivel 9. Bueno, tenemos aquí más opciones. Pero vamos a poner nuestro sheet, ¿no? Entonces aparece nuestra sheet. Aquí podemos agrandarla. Pequeñecerle todo eso. ¿No? Entonces, exactamente las coordenadas de la zona donde estábamos eran 160, 250. Y le vamos a dar a Go. ¿Vale? Tenemos aquí para hacer X... O sea, para Xboard o para PC. Bueno, le damos a Go, ¿no? Aquí podemos, lo que hemos dicho, ¿no? Subir y bajar. ¿Vale? Nuestra casa está en esta zona. ¿Vale? Más o menos. Y aquí veis que hay muchos puntitos de color verde. Estos cuadros de... Bueno, puntitos. Estos cuadros de color verde son los chunks donde van a tener más porcentaje de que aparezcan los en line. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los mejores de todos ellos? Porque entre ellos, todos estos cuadrados, hay algunos que son mucho mejores que los otros. Como veis aquí, hay algunos que están muy concentrados. ¿Vale? Como estos. Estos dos. Estos de aquí están muy concentrados. Y luego tenemos dos o tres que son este, este, ¿no? Por ejemplo, este y este serían muy buenos. Este también y este. Este también. Este, 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 este y este serían buenísimos. Este también. ¿Por qué son buenísimos? Porque tenemos más o menos una distancia grande, ¿no? Porque son dos o tres chunks de diferencia. Con lo cual serían 16, 16, 16. O sea, serían unos cuarenta y tantos bloques de distancia. Una distancia ya considerable. Que si lo hacemos aquí. Porque como aquí, si pasa una cueva, por ejemplo. Vamos a imaginarnos que pasa una cueva, hace así por aquí. Que puede ser tranquilamente una cueva por aquí. Que no pase por este chunk, pero sí pase por este. Si nosotros lo hacemos aquí, en la cueva. Si está por debajo de los 38, pueden spawnear aquí. Con lo cual... Entonces aquí, por muchas cuevas. Que pase por aquí, que pase por aquí, que pase por aquí, que pase por aquí. Por todos lados. ¿Por qué no van a spawnear por fuera? Porque solo es este. ¿Vale? Lo tenemos muy aislado. Entonces la concentración de que aparezcan slime o no. Va a ser en este chunk. Con lo cual va a ser mucho más efectiva. ¿Vale? Entonces, lo vuelvo a explicar. Ponéis la... La sita aquí. Le buscáis. Y os ponéis las... Las coordenadas donde... Donde apareceis, donde tenéis la casa. Entonces os marcará el puntito rojo donde estáis. Y listo, ¿vale? No tiene mucho más complicación ni nada. Así que, espero que os haya gustado el vídeo informativo. Bueno, el fin de vídeo informativo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.